Bien muchachos, aquí dice, también haga la función actualizar inventario. Ya tenemos la función calcular costo, pero hay otra que nos están pidiendo ellos, bueno yo realmente, hay otra que estoy pidiendo yo ahí, es actualizar inventario. ¿Qué pasa con actualizar inventario? Lo que hace es reducir, si el producto se vendió, ¿cierto? Si yo tenía 20 mangos y vendí 10, pues del inventario ahora me va a aparecer que me quedan 10 mangos, ¿cierto? Esa es la más complicada porque implica reconstrucción de estructura. ¿Cómo así reconstrucción de estructura? Por eso se les dice, la función compra producto vale 40 y actualizar inventario vale 60 del punto. Y eso que la ponderación podría ser aún mayor, ¿sí? Pero bueno, eso tampoco era para que si solo hacía la primera, pues no fuera tan castigado. Entonces muchachos, ¿qué toca hacer allí? Lo primero que toca hacer es todo el proceso que se hizo en lo anterior, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer todo ese proceso? Tengo que buscar el producto y validar la cantidad que vendí. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a hacer la estructura inventario, ¿para qué? Para actualizar los campos, correcto. Para actualizar los campos. Entonces vamos a hacer esto parte por parte. ¿Listo? Entonces vamos acá. Vamos a hacerlo partecita por partecita. Muchachos, voy a abrir una nueva pestaña para volverlo a hacer. Esto toca hacerlo partecita o partecita. Cuando ustedes, por ejemplo, están en... ¿Cómo es que se llama eso? Cuando ustedes vulgarmente le están cayendo a alguien, ¿cierto? ¿Eso se hace así rápido o se hace paso por paso? ¿Y de qué depende? ¿Es que depende del buitre? Bueno, entonces, muchachos. Lo primero que toca hacer, ¿cierto? Define, Strut, ¿qué? Inventario. Tipo 1, tipo 2 y... Tipo 3. Y define Strut, ¿qué? ¿Producto que tiene? Bien, quizá los hice diferentes, no importa. Luego acá, ¿qué viene? Este ejemplo sí lo voy a copiar. El pan en manmelo y las galletas. Bien, muchachos. Este es un punto, pues, que requiere un poco más de tiempo, más de elaboración. Yo espero que en ese punto demoraran alrededor de una hora. ¿Sí? Fue lo que yo tenía calculado. Sí, fue lo que ustedes se suelen demorar. Pues después de haber hecho una práctica deliberada, ¿no? ¿Qué es la práctica deliberada aprendiendo a aprender? Práctica deliberada. ¿Alguien lo recuerda? ¿Ah? No, la práctica deliberada es empezar por ejercicios fáciles y luego abordar ejercicios difíciles. ¿Por qué? El ejercicio fácil, ¿qué les crea a ustedes? La lógica para resolver el problema, el fragmento, por así decirlo. Y el ejercicio difícil, le hace que el conjunto de ejercicios fáciles que usted ha hecho antes, ¿eh? Se una, se conecta. Por eso es muy importante en el cálculo hacer los ejercicios que tienen asterisco. Porque yo les hago una pregunta que viene en un meme. Cuando ustedes resuelven un problema de cálculo, ¿ustedes entienden el problema o solo saben solucionar el ejercicio? Si la respuesta es solo saben solucionar el ejercicio, no estamos haciendo nada. ¿Sí? Traten de romper un poco esa forma de hacer las cosas. A la larga cuando uno hace las cosas de forma diferente, el beneficiado es uno. Y, ¿qué más el curso Aprendiendo a Aprender nos dice sobre el tema del estudio en sí mismo? Hay que privilegiar la nota o el proceso que usted hace para hacer el parcial. El proceso. ¿Por qué? Porque si usted privilegia la nota, usted estudia el día anterior. Y es lo que tiene sentido. Cuando usted privilegia el proceso, usted puede, es más fácil, más más fácil motivarse para estudiar en un largo tiempo. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda invitación. Estoy tratando de cambiar mentalidades que fueron implantadas desde primaria. Cosa difícil. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué va primero? Luego. Luego. El contrato. La función, ¿cómo se llama? Me voy a llamar la función mucharejos. ¿Cómo se llama? Actualizar. Inventario. ¿Qué recibe actualizar inventario? Un inventario. ¿Cierto? ¿Qué más? Un símbolo. ¿Qué más? Una cantidad. ¿Y qué me arroja? ¿Lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Otro inventario. ¿Por qué otro inventario? Porque está el mismo inventario, pero actualizado. Uno nuevo, que está actualizado. El de descripción propósito. Esta función, ¿qué propósito tiene en la vida? ¿Cómo? Sí. Mostrar el inventario después de una compra. Muchachos, vienen los ejemplos. ¿Sí o no? Miremos el primer ejemplo. Actualizar inventario. De inventario A. ¿Qué quieren vender ustedes? Quiero vender dos panes. ¿Sí o no? Pan dos. Eso es todo. ¿Qué me debe retornar? Make inventario. ¿Se modifica el más melo? Make producto, más melo. Veinte, cien. Bien. Make, producto, pan. ¿Y qué pasa ahí? Vendí dos panes. Noventa y ocho. Y el precio no se modifica. Make producto, ¿cierto? Galletas. ¿Cuántas galletas tenemos? Cincuenta. ¿Y cuánto vale cada una? Quinientos. Cierro y cierro. Bien. Actualizar inventario. Inventario A. Si intento vender menos un pan, ¿qué es acá? Error. Actualizar inventario. De inventario A. Si intento vender cincuenta y dos galletas. Un error también. Un error también. Actualizar inventario. Inventario A. Mango. También un error. Actualizar inventario. Hagamos otra. Inventario A. Vamos a vender. Hagamos una buena. ¿Qué quieren vender ustedes? ¿Masmelos? ¿Cuántos manmelos venden? Quince manmelos. Bien. Venden quince manmelitos. Entonces, ¿qué me devuelve? Make producto. Más melo. Quedan cinco manmelitos. Luego, make producto. ¿Qué más? Este tampoco se modificó. Que es el pan. Que tenemos cien. Y finalmente, make producto. ¿Qué tenemos? Cincuenta. Galletas. Bien, muchachos. Esta vaina. Pues, como hicimos los ejemplos. Implica la reconstrucción de la estructura. Y es lo que lo hace un poco más interesante. Por eso es que hay punto de valida más. Si ustedes ya pueden hacer este punto por sí mismos. Ya han alcanzado el nivel para. De monitor tampoco. De monitor. No me diga que el monitor no lo pudo hacer. ¿Sí? Entonces, ya alcanzan el nivel necesario para pasar este curso ya relajados. ¿Sí? Entonces. Dijo para hacerlo por ustedes mismos. ¿Sí? Define. ¿Cómo se llama la función? Inventario. ¿Qué más? Recibo el inventario. ¿Qué más? El número. El nombre. ¿Y él? La cantidad. ¿Sí o no? Bien. Como les dije, cada función se encarga de lo suyo. ¿Sí o no? Entonces, esta función quería responder mi amigo. ¿Qué va a arrojar de salida la función? El inventario actualizado. El inventario actualizado. ¿Cierto? Entonces. Hay varias cosas que uno tiene que pensar. Entonces. Yo podría hacerla así. Me inventario. ¿Cierto? Y volver cada producto. Modificado. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero. Esto se me hace un poco. Como largo. ¿Cierto? Entonces. Es más sencillo. ¿Con una función auxiliar que estos dos números de la bandeja? Sí. Es la. O sea. Sí, sí. Vamos bien. ¿Qué iba a decir? ¿La función auxiliar qué? Una función auxiliar que pongan las variables que están metidas dentro de la otra estructura para restarlos más negros. ¿Se bloqueó? Igual no hay problema. Igual no les dije que ese era un problema difícil. ¿Sería como restarte al inventario inicial? Después de lo de la compra y ya. ¿Eso? ¿No te caes? ¿No te caes? ¿No te caes? ¿No te caes? Sí. Sí, es por ahí. Sí, es por ahí. Pero yo voy a hacer algo. Yo lo primero que voy a hacer. Voy a hacer como una plantilla de la pasada. Lo primero que voy a preguntar es. Si es mayor la cantidad qué? Que cero. Y ahí llamo una función auxiliar. Vámonos primero por esa validación. ¿Qué pasa en el else? ¿Debe ser? Mayor a cero. ¿Sí o no? Entonces muchachos. Vamos a hacer una función auxiliar acá. ¿Cierto? ¿Cómo lo va a llamar? Autor. Carlos. La fecha. Contrato. Se llama actualizar. Inventario qué? Auxiliar. Recibe un inventario. Un nombre y una. B. Estoy loco. Inventario. Símbolo y. Número. ¿Qué me retorna? Todas retornan lo mismo. Un. Inventario. Debe retornar un inventario. Entonces muchachos. Esta función auxiliar. ¿De qué se va a encargar? Ya validamos la cantidad. Entonces ahorita. Debemos buscar. Dígame. ¿Para qué meterle el símbolo y el número? Si seguramente lo que se va a identificar es el inventario. Porque yo necesito saber qué producto estoy comprando. Pero en sí el costo. Realmente no lo estoy comprando. Pero el costo no se va a modificar en ningún caso. El costo no se va a modificar es correcto. Pero necesito restar la cantidad que estoy vendiendo. O sea digamos si tengo 20 de un elemento. Y voy a vender 10. Necesito saber cuánto voy a restar. Por eso se los necesito pasar. O sea yo no puedo bloquearle esa información. Porque no tengo la forma de restarla. Cuando llegue a la instancia después de que encuentre el producto. Entonces. Lo primero que yo hice fue verificar que la cantidad fuera. Mayor. Que cero. Son validaciones. Ahora bien. Esta función auxiliar. Va a recibir el inventario. El nombre y la cantidad. ¿Cierto? Entonces muchachos. Entonces uno tiene que pensar aquí un poco. ¿Cierto? Es. Bueno. Esta función. ¿Qué va a hacer? ¿Cierto? Como yo necesito a la larga buscar el producto que necesito. Y modificarlo dentro de quién. Dentro del inventario. Y lamentablemente esta función va a ser un poco. Larga. ¿Sí? Va a ser un poco extensa. ¿Sí? Va a ser un poquito extensa. Ya les voy a mostrar por qué. Lo primero que hay que preguntar es. ¿Qué producto está? Entonces lo primero que hay que saber muchachos es. Que nosotros vamos a construir. Un. Inventario. ¿Somos de acuerdo? Entonces. ¿Yo qué necesito saber? Si es el producto número uno. Si el producto que estoy buscando es el producto número uno. ¿Debo modificar el producto restándole qué? La cantidad. Si es el producto número. Si no es el producto número uno. ¿Qué le hago a ese producto? Lo paso. Igual. Si es el producto número dos. ¿Qué yo qué hago? Mismo caso. Modifico el producto. Y si no es. ¿Lo paso? Normal. Si es el producto número tres. ¿Qué hago? Le resto la cantidad. Y si no es. Pues lo paso igual. Y ahora. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué pasa si no es ninguno? ¿Qué pasa si no es el producto número uno. Tengo que hacer un nuevo cambio. Tengo que hacer un nuevo cambio. ¿Cierto? Entonces. Pensándolo bien. Entonces. Vamos a hacerlo así más bien. Primero es. ¿Qué pregunto? La condición. No se preocupen por eso. La condición. ¿Qué les dice a ustedes? Voy a verificar que producto. Es el que estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. ¿Cómo sería eso? ¿Y cuál? ¿Quién? ¿El nombre con quién? ¿Qué voy a hacer? Tengo lo. ¿Cómo? También. Pero voy a hacerlo de esta forma. Porque si no la otra es un poco más enredada. Pero si es correcto. Entonces. Lo que voy a hacer. Es. Inventario guión que. ¿Tipo uno de quién? ¿Y a este qué les traigo? Esto es un producto. ¿Sí? Miren acá. Si yo hiciera inventario. Guión tipo uno. ¿De inventario a qué me extrae? ¿Me extrae? Mey producto. Más melo. Veinte. Cien. Si hago inventario guión tipo dos. ¿Qué me extrae? Guión pan. Si hago inventario guión tipo tres. ¿Qué me extrae? Este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Como dice inventario guión tipo uno. ¿Cómo le extraigo el nombre? Producto guión. Nombre. Entonces. Primero extraemos el producto. Y el producto extraemos el. Nombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo muchachos? Inventario guión tipo uno. ¿Qué extrae? De este. Extrae este de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tipo dos que extrae? Este de acá. Y tipo tres que extrae? Este de acá. ¿Qué es lo que tengo guardado acá? Ahora. De este. Si yo hago producto guión nombre. ¿Qué me extrae? Más melo. Si hago producto guión nombre de este. ¿Qué me extrae? Pan. Si hago producto guión nombre de este. ¿Qué me extrae? Galletas. Entonces. Acá. Yo ya extraje el nombre del producto uno. ¿Qué pasa si son iguales? ¿Cuál debo modificar? Si yo no lo debo modificar. Debo modificar el inventario de este. El inventario del primero. Correcto. Dígame. Si es lo que voy a hacer. Entonces. Aquí. ¿Qué debo hacer? Make. Inventario. Aquí hago el inventario. Sé que debo modificar el primer producto. ¿Sí? Ya luego miraremos cómo lo hacemos. Ahora luego. ¿Qué pasa? Aquí quería hacer. Inventario. Guión. Tipo. ¿Por qué los paso así directamente? ¿Por qué los extraigo así directamente, muchachos? Recuerden que inventario tiene tres campos. Tienen tipo uno. Tipo dos. Y. Tipo tres. Yo por qué. Por ahora dejo los tres puntos suspensivos allí. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la operación para restar la cantidad. Tengo que hacer la operación para restar la cantidad. Correcto. ¿Sí? Si lo que estoy vendiendo es el tipo uno. ¿Qué pasa con tipo dos y tipo tres? Quedan iguales. No vendo. O sea, no estoy vendiendo de los otros. Entonces no pasa nada. Bien, muchachos. ¿Y qué creen que pasa con las otras dos condiciones? Tipo uno por. Tipo dos. ¿Y aquí qué pasa ahora? Se reemplaza el tipo dos por tipo uno. Yo recuerdo que estos ejercicios sí los hicimos. De modificar estructuras que era un condicional que se iba moviendo. Bueno, aquí dejo los tres puntos suspensivos. ¿Y finalmente qué pregunto, muchachos? ¿Por tipo tres? Me toca hacerlo un poco así largo, pues. Y aunque como funciona auxiliar ya queda un poco raro. Listo. ¿Finalmente tipo? Pregunto por quién. ¿Por tipo tres? ¿Estamos de acuerdo? Y bien, muchachos. ¿Qué pasa en el else? ¿Error? ¿Estamos de acuerdo con el error? El primero, ¿qué hace? Primero verifica la cantidad. Cosa que está haciendo acá. ¿Sí? El verifica la cantidad. Luego de la cantidad, ¿él qué hace? Él llama a la función. Ahorita la coloco. Llama a la función. Auxiliar. ¿Estamos de acuerdo? La función auxiliar, ¿de qué se encarga? De buscar el producto en dónde. En el inventario. ¿Estamos de acuerdo? Si es producto tipo 1, si es el tipo 2 o es el tipo 3. ¿Qué pasa? Cuando él encuentra el producto que es, yo ya sé cuál es el producto que va a ser modificado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, al que le vamos a cambiar el qué. ¿Qué le vamos a cambiar al producto una vez que vendamos las unidades? La cantidad disponible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo debo reconstruir a quién? Al inventario. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que hace cada una. Aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué coloqué los tres puntos suspensivos de primeros? Me falta hacer el primero. Luego aquí, ¿qué me falta hacer? Si es el segundo, ¿qué pasa con...? ¿Por qué coloco el primero y el tercero así? Porque no los modifico. ¿Estamos de acuerdo? Cuando reconstruyo la estructura, yo no estoy modificando ni el primero ni el... Ni el tercero. Y si es el producto número 3, no estoy modificando ni el primero ni el... Segundo. Ahora, lo más fácil aquí es tener otra función auxiliar que se encargue de reconstruir quién. El producto. Por eso es que este punto, este muchacho, este punto combina absolutamente todo lo que vimos. Este, muchachos, por eso les dije, práctica deliberada. Empieza con ejercicios fáciles y luego enfrente monstruos como este. Igual usted puede repetir el video las veces que quiera. ¿Sí? Bien, muchachos. Pues para eso se les coloca videos. Si no, pues volvemos a la clásica de tablero y ya está. Entonces, autor. Luego, ¿qué viene? ¿Qué viene? Fecha. Luego, ¿qué viene? El contrato. Ahora ya necesito una función. Ya sé cuál es el producto que voy a modificar. ¿Cierto? Entonces voy a llamarla modificar producto. Si yo ya tengo el producto que voy a modificar, ¿qué necesita esa función para modificar el producto? ¿Necesita un? ¿Qué más necesita? ¿Y qué me retorna? Aquí cambia. ¿Él? O sea, ella recibe el producto que ya sé cuál voy a modificar. ¿Recibe la cantidad y luego? ¿Qué pasa? ¿Retorna el producto? ¿Modificado? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, define, modificar producto. Ella recibe un producto y una cantidad. Condición. ¿Qué tengo que preguntar? ¿Qué es la última validación que me falta? ¿Qué me falta preguntar? Yo ya validé si la cantidad es mayor que cero. Yo ya validé si el producto está. ¿Cuál es la que me falta? La cantidad que quiero comprar. Yo quiero saber si la cantidad que voy a vender más bien acá corresponde a lo que tengo disponible. ¿Estamos de acuerdo muchachos en este punto o no? O sea, la cantidad que tenga disponible yo. Entonces, ¿cómo saco? A ver si alguien me ayuda. ¿Cómo saco del producto? Entonces, debe ser mayor o igual la cantidad a quién. ¿Cómo saco la cantidad del producto? A ver. Miremos la estructura. Producto guión qué. ¿Cómo tiene que ser menor o igual? Sí. Tienes toda la razón. Entonces, sería producto guión qué. Cantidad. ¿Cantidad de quién? Si esto se cumple, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Si eso significa que se limita la operación y se muestra el valor. Correcto. Exactamente. Exactamente. Puedo hacer la operación. Es que miren que esto es pura lógica. ¿Sí? O sea, no es el hecho del código, sino lo que significa el código para el problema. En este caso, puedo venderlos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué debo reconstruir? La estructura. May, producto. ¿Cuál es el primer campo de producto? El nombre. ¿Cambia? Entonces, sería producto guión nombre de quién. De producto. Luego, ¿qué cambia? La cantidad. ¿Qué resto? ¿Quién con quién? Producto guión. ¿De quién? ¿Con quién lo resto? ¿Sí pillaron qué pasó aquí? O sea, en otras palabras, al producto le saco la cantidad y la resto con la cantidad que estoy comprando. Entonces, ya con eso hago la modificación. Y finalmente, producto guión, valor, es valor unitario, le puse, ¿no? Unitario. ¿Va a cambiar en algo? No. Entonces, aquí ya tengo la modificación. ¿Sí? Miren, miren todo lo que se tuvo que hacer para cambiar un campo de una estructura entre otra estructura. Ya considerando validaciones. O sea, al principio, antes de esto, lo habíamos hecho más directo. Lo que pasa es que lo que complicó este ejercicio, ¿qué fue? El hecho de realizar validaciones. ¿Cómo han sido validaciones? Si es menor que cero, si la cantidad que tengo es mayor, porque ya pasamos ese tema. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos. ¿Qué pasa acá? Y finalmente, si la cantidad no la puedo vender, ¿qué debo lanzar? Error. ¿No tengo esa cantidad? ¿Qué? Disponible. Muy bien, muchachos. Entonces, observen la utilidad de la función auxiliar modificar producto. Bien. ¿Aquí qué producto voy a modificar? Modificar producto. ¿Qué producto le mando? Inventario guión. Tipo 1. Y le envío la cantidad. Luego, acá de segundo, si pillan la utilidad de las funciones auxiliares. Porque si usted no la usara, tocaría copiar y pegar ese código en cada una de ellas. Luego, ¿aquí qué iría? Luego, acá iría tipo 2. Y finalmente, tipo 3. Esa función auxiliar se encarga de qué? De modificar producto. Es lo único que hace. ¿Sí? No. Son tres veces. Dígame. ¿Sí? ¿Son tres horas? Aprovechenla bien. ¿Cuánto ya? Pero este ejercicio, ¿sí lo intentaron hacer seriamente desde que lo puse o no? Yo creo que no. No, muchachos. Lo que pasa es que ustedes tienen mucho ese pensamiento de estudiar muy encima para los parciales. Eso yo no lo puedo... Eso, muchachos. Créanme que... Bueno, aquí se llama la función auxiliar, sencillamente. Sino que ustedes tienen mucho ese pensamiento porque ustedes piensan más en la nota del parcial que en aprender. Lo importante es tener feliz a un profesor y no aprender. Eso es lo que uno ha aprendido a lo largo de estos años. Y eso no debería ser así. ¿Sí? Entonces, muchachos... La diferencia es que acá en la universidad yo puedo estar feliz o triste. Da igual. ¿Sí? Pero la idea es que tampoco pierda tanta gente. ¿Sí? Entonces, muchachos... Traten de sacarle más tiempo a este curso. O sea, ya estoy repitiéndolo como desde... ¿Cuándo empezamos? ¿Ahí me está? ¿En octubre? Sí. Ya no sé más cómo decirles. Tómense en serio este curso. Miren lo que... Y todavía falta recursión. Y recursión, eso... A mí me cuesta explicar. Eso no es fácil de explicar. No es fácil de entender. ¿Sí? Después de esto siguen listas. Pero listas ya prácticamente las vimos aquí con esas estructuras. Listas es otra estructura. Luego vemos estructuras recursivas. Y ahí es donde yo ya entro a recursión. Una estructura recursiva es... ¿Ustedes han visto las muñecas rusas? ¿Dentro de una muñeca rusa qué hay? Otra muñeca rusa. Otra patriosca. Matriosca. Entonces, eso es una estructura recursiva. Dentro de la estructura hay otra que es igual. Así mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de un producto podemos tener... Otro producto. Esos son listas. Dentro de lista hay otra lista. Pero eso lo vamos a ver ya la otra semana. ¿Sí? O este miércoles, no sé. Están listos del correo. De pronto les aviso que es este miércoles o el otro. Yo quisiera salir de eso de una vez. Entonces, muchachos. Esta... ¿Y ahora qué nos falta hacer? Probar. Recuerden que esta era un ejercicio del parcial de nivel... Bueno, tengo un problema de indentación. A ver si lo tengo acá. Creo que me olvidó cerrar. Ah, sí. Me olvidó cerrar. Entonces, vamos a ver. Bueno, muchachos. Vamos a probar con los ejemplos. Igual este video se lo pueden repetir, ¿no? Inventario guión tipo 1. Espera un argumento. Pues claro. Pues, ¿qué espera? Pues el inventario. Y creo que tengo ese error aquí en todo lado, ¿no? Espera el inventario. Y aquí el inventario tipo 3. Espera el inventario. Vamos a ver. Ya, muchachos. Si ya ejecuta, ya vamos por buen camino. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Probar. Probar con mucho amor. ¿Sí? Pues, muchachos, es que si usted no le coge el gusto a esto, es complicado. Sino que uno le coge cariño a esto porque es que uno puede hacer cualquier cosa que uno tiene en la mente, escribirla acá. Dígame. ¿Qué iba a decir? No, relax. Yo subo esto al campus. Porque ahorita va a pasar otro ejercicio. Bien, muchachos. Miren lo que pasa con actualizar inventario pan 2. Miren. ¿Qué pasó con el pan? Miren ahí. El resto 2, que era lo que esperábamos. Yo puedo hacer un ejemplo. Si vendo 20 panes. ¿Cuántos panes me quedan? 80. Tenía 100 panes. Vendo 20. ¿Qué pasa si vendo menos 2 panes? Error. La cantidad debe ser mayor que cero. ¿Qué pasa si envío 52 galletas? ¿Ustedes saben que tengo? Si vendo 52 galletas, no tengo esa cantidad disponible. ¿Qué pasa, muchachos, si yo intento vender 52 mangos? Producto no he encontrado. Y así pueden validar pues las respectivas. ¿Listo? ¿Preguntan, muchachos? Muchachos, no piensen en tanto en este ejercicio. Lo importante de este ejercicio, ¿qué es? De lo que acabamos de hacer. ¿Qué es lo importante? La forma de solucionar problemas. Miren lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo estoy atacando yo este problema? Este problema yo sé que está difícil. Sino que, ¿cómo lo estoy atacando? Paso por paso. Cada función se encarga de una parte. ¿Listo? Cada función se encarga de una parte. Ahora, ¿ustedes cómo llegan a eso a través de la práctica? De, yo tengo este problema y el problema cómo lo transformo en una secuencia de pasos. Cada uno de esos pasos debería haberse mapeado en una, en una función auxiliar. ¿Listo? Bien, esa es la solución del problema del parcial.